Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A través de la mejor frecuencia XHL, a través de la mejor frecuencia FM, la radio impresionante y la máquina del tiempo, llevamos los horóscopos, hoy Mercurio en Libra entra, movimiento directo, ya sale del movimiento retrogrado, 28 de septiembre, 1821, 1810, 28 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo toma la alóndida de Granaditas, 28 de septiembre de 1821, se firma el acta constitutiva de México, México nace como país libre y soberano. Bueno, nos vamos con los horóscopos, vamos a dar gracias a Dios porque ya vamos a terminar el mes de septiembre e iniciaremos el mes de octubre. Vamos a dar gracias a Dios, ¿por qué? Porque nuestro país hoy adquiere su independencia y hoy, pues, nace como un país libre y soberano y deja de pertenecer a la corona española. Mercurio en Libra, el Sol en Libra, Júpiter en Libra, Venus en Libra. Tenemos cuadratura de planetas en Libra junto con el nodo norte. Mercurio, ¿cómo es la expresión de un Mercurio en Libra? Mercurio se encuentra en su casa séptima, en su casa cinco, romance y creatividad, porque recordemos que Géminis en Libra encuentra su amor, entonces, ¿dónde se enamora? Entonces, ahora vamos a tener un Mercurio, un Mercurio que vamos a querer amor, vamos a querer gastar, vamos a querer derramar amor, que ese amor infinito se derrame en todo nuestro país, que unos a otros se amen, que unos a otros se quieran, que valoremos el verdadero amor de nuestra hermana humanidad. Mercurio en Libra es un Mercurio de que queremos enamorarnos. Mercurio en Libra es el romance y la creatividad. Recordemos que los tres signos de aire son Géminis, Libra y Acuario, alternan con los signos de fuego y de aire. Vamos, les voy a hablar cómo es un Mercurio en Libra. Mercurio en Libra va a querer enamorarse, va a querer gastar, va a querer perfumes. Habla de gastar, habla de enamorarse, de las buenas costumbres, la modalidad, la vida de etiqueta, la sociedad, el glamour, la expresión. Mercurio en Libra es un Mercurio que sabe comunicar cero vulgaridades, cero mezquindad. ¿Por qué? Porque así es Libra. Libra detesta la vulgaridad, odia la vulgaridad. Es lo que no soporta. 921-91-20, 921-5809. Yo soy Uriel Fernández de Lara y los saludo en los micrófonos de La Máquina del Tiempo y Pulsar FM. Tenemos este bello de tema musical. Recuerden que mañana es mi cumpleaños. Mañana, Dios mediante, voy a cumplir 39 años y lo más hermoso que Dios me dio en la vida fue mi Señora Madre. Y yo sé que mi Señora Madre nunca me va a olvidar y mi Señora Madre siempre va a estar conmigo. Es uno de los regalos más grandes que Dios me dio en la vida. Ese Mercurio, un Mercurio que representaba amor, paz, tranquilidad. Entonces, nosotros debemos de dar amor. Si damos amor, recibimos amor. Si damos tempestades, recibiremos tempestades. Siempre hay que llevar una evolución, evolucionar. Recuerden que la vida venimos a aprender. Si damos, recibimos. Y si no recibimos, no damos. Debemos de dar la enseñanza. Dar amor a nuestros padres, dar amor a nuestros hijos, dar amor a los niños, dar amor a nuestros semejantes, dar amor al que más te odia. Dale amor para que recibas bendiciones. Es la ley, la causa y el efecto. Si nosotros damos, recibimos. Y si no nos recibimos, no damos. 921-91-20, 921-5809. Yo soy Uriel Fernández de Lara y los saludo en la máquina del tiempo. Doy gracias a Dios por este día que me ha dado de vida. Les voy a hablar rápido de los ángeles. Los ángeles. Los arcángeles principales son Miguel, Gabriel, Uriel y Rafael. Cada uno de ellos representa un punto cardinal, representan a un elemento. Miguel, Gabriel, Miguel, Gabriel y Uriel hacen el triángulo de la Santísima Trinidad. Miguel representa la fuerza de Dios Padre. Gabriel representa la fuerza de Dios Hijo. Uriel representa la fuerza de Dios Espíritu Santo. Tenemos siete arcángeles en la huésped celestial, pero solamente son cuatro los más allegados a Dios, que representan los cuatro puntos cardinales y los cuatro elementos, las cuatro estaciones del año. Miguel representa al elemento fuego. Su símbolo es el símbolo de alfa, representa el fin, el principio de la vida. El ángel Miguel fue el ángel que derrotó al mal. Miguel, el ángel que estuvo más cercano a Dios después de Metatron. El ángel Miguel es el encargado, es un ángel custodio que vela por nosotros, que nos ayuda, que nos defiende de las garras de la tentación. El símbolo es una balanza. Su espada es una espada, trae una llama azul, que representa la unión de la humanidad. A este ángel hay que pedirle cuando sientamos peligros, se venera el 29 de septiembre al arcángel Miguel. Su elemento es el elemento fuego, representa el punto cardinal norte, representa el signo de Aries, un signo cardinal. Nos vamos con el ángel Gabriel que es del elemento agua, representa el signo de Cáncer, el hemisferio que representa es el hemisferio sur. Este ángel es el ángel que transmitió el conocimiento, el ángel que rige a la maternidad, la luna. ¿Por qué? Porque la luna es la casa de la madre, entonces es el ángel que anunció a María la llegada del divino verbo a nuestro mundo. Es el ángel de las comunicaciones, se le ponen velas en color blanco y velas en color plateado. Y es donde debemos de pedirle al ángel que nos enseñe a comunicar. ¿Por qué? Porque es el ángel de las comunicaciones, a las personas que están iracundas, a las personas que nos deseen el mal, a las personas que no quieran vernos progresar. Es donde debemos de pedirle al ángel Gabriel que nos ilumine, que nos llene, que nos fortalezca. Nos vamos con el ángel Uriel. El ángel Uriel es representado por el planeta Venus. Transmite a la humanidad, el amor, la enseñanza. Fue el ángel que expulsó a Adán y a Eva cuando se portaron mal, cuando desobedecieron a Dios. Fue el ángel que los expulsó y que les dijo que se van del paraíso. ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron a Dios cuando comieron el fruto prohibido del paraíso. Dios les dijo no comeráis de este fruto y desobedecieron a Jehová. El ángel Uriel es el que transmitió a los hebreos la cábala, la numerología, la astrología. O también se le conoce como el ángel Malkut. El ángel Malkut también se le da el conocimiento porque anunció a Noé la venida del diluvio. Destruyó Sodoma y Gomorra con el ángel Miguel y Uriel, Gabriel. Este ángel es el ángel que va a anunciar la llegada del fin del mundo. Es el ángel custodio, el que cuida celosamente las puertas del paraíso. Es uno de los ángeles más acercados a Jehová Dios. Entonces es el ángel que con su trompeta va a anunciar la llegada del fin del mundo. Recuerden que vivimos en una cosa apocalíptica. Joel 3.13 Los días, el sol se torna en oscuridad, la luna en sangre. Verá, dice así los días de Jehová y los días de Jehová están por venir. Recuerden que el día va a haber una luna llena en Aries. Tendremos oposición de luna con Urano, pero también va a haber cuadratura hacia Libra. No, va a haber una cuadratura, pero también va a estar el nodo norte. Con un nodo norte y esta cuadratura vamos a ver grandes cambios. Vienen cambios y fenómenos naturales muy desconocidos con este cambio que va a haber con esta luna roja. El ángel Rafael, el médico de Los Ángeles, se le invoca, se le pone una llama en color verde para que sane. Hay que pedir sanación. Nuestro planeta necesita sanación. Nuestro planeta está muy dañado. Nuestro país está muy dañado. Debemos de invocar la energía del ángel Rafael por medio de la magna llama verde. El ángel Rafael es médico de Los Ángeles, médico patrono de Los Médicos. Es el ángel que curó a Tobías de la lepra. Entonces debemos de invocar al ángel Rafael por medio de su magna llama verde. No sale. Después siguen los otros ángeles Jotfiel, Satquiel, Samuel y Barakiel. Entonces ahí están los siete ángeles que se veneran el día de mañana. Yo soy Eudiel Fernández de Lara y con esto te he llevado un recuento de lo que es Mercurio en Libra y Los Ángeles. La Máquina del Tiempo, 921-91-20, 921-5809, de Teres Madera, Madera, Esdelter, Viajes Turísticos, Veracruz, Viajes de Aldecoa, nuestros patrocinadores. Estamos en la Máquina del Tiempo. Recordar es vivir y vivir es recordar. Demos gracias a Dios por lo que México hoy adquiere su independencia como país libre y soberano.